Está funcionando bien el Plan Nacional de Vacunación, se va avanzando, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina, destacó que el pasado 10 de marzo ha sido uno de los días en los que se aplicaron más vacunas contra el COVID-19 a adultos mayores con 362,582 dosis. Se mantiene el compromiso de que para finales de abril vamos a tener vacunados, aun con una dosis, a todos los adultos mayores de 60 años vamos a cumplir, expresó el mandatario. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sostuvo que más allá de la cifra de 300.000 dosis aplicadas ayer, el ejercicio da cuenta de la calidad y organización del Plan Nacional de Vacunación. El jefe del Ejecutivo informó que hay reservas suficientes y no se han registrado contratiempos. Coincidió con el secretario de Salud al señalar que ha sido ejemplar la organización de la aplicación de la vacuna en general, pero de manera especial en la Ciudad de México, por el apoyo que se recibe del gobierno de la ciudad. Esto ha facilitado mucho las cosas. Que se avance bien, destacó. Anunció que está por concretarse un acuerdo con el gobierno de China para el envío de vacunas adicionales a las que se pactaron previamente. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, precisó que hasta este día se han recibido 6 millones de dosis de la vacuna china CanSino Biologics, las cuales fueron entregadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. De estas, un millón están envasadas y verificadas. Se tiene que hacer un proceso de supervisión por parte del CAYAC, un laboratorio de referencia que depende de Cofepris. Y la fecha para iniciar, dictaminar esta fase, son los últimos días de marzo, o sea, en este mes, antes de que termine este mes. De acuerdo al informe que tenemos de Cofepris, por un lado y por otro la empresa de CanSino, tendremos la posibilidad de aplicar esa vacuna unidosis tal cual se programó, explicó. Destacó que México participa con 15.000 voluntarios en el ensayo de la fase 3 de la vacuna de una sola dosis. Se llegó al acuerdo de llevar a cabo el proceso final de envasado con el objetivo de impulsar la producción en el interior y reducir su vulnerabilidad frente al exterior, agregó el canciller. Ya llegaron 3 millones. Ya se le entregó a Cofepris el primer lote de un millón. Llegan hoy otros 3 millones, más otro millón que ya está en proceso. Síntesis, última semana de marzo, estamos estimando que Cofepris le dé su autorización final y se empiece a aplicar en México, apuntó. Afirmó que esta y otras vacunas autorizadas para uso en emergencia significan una garantía de que el plan de vacunación cumplirá sus metas, informó que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, inició negociaciones con el objetivo de traer al país vacunas en fase 3 para menores de edad. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.